¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo organizacional de profesión y pues tenemos un canal, a los amigos que nos siguen en Facebook, tenemos un canal en YouTube que lleva mi nombre. Si ustedes entran a YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar diferentes conferencias que hemos realizado o desarrollado respecto a lo que es la psicología teórica, la psicología aplicada, la investigación, el desarrollo local, el tema del fútbol y del deporte, el desarrollo local, el emprendimiento, entre otros temas, ¿sí? Desde la mirada de la psicológica y bueno, además del tema de las conferencias, también hemos venido desde hace unos dos meses o tres desarrollando lo que es algunos diálogos, entrevistas, conversatorios, intercambio de ideas y de saberes y de experiencias con varios personajes de la provincia de la Suay y también del Ecuador. Incluso hay algunas entrevistas y diálogos con personas a nivel internacional, de Argentina, de Colombia principalmente. Y bueno, eso es también recordarles que nos visiten, sí, a nuestros anunciantes en Facebook, a Orellana Construcciones, que es esta empresa constructora de ingeniería civil, de asesoramiento inmobiliario, en el Cantón Gualaseo, que está ubicada en la calle Luis Cordero y Gran Colombia. Asimismo, en trajes OREX, en el Cantón Gualaseo, esta tienda que ya tiene más de 40 años en el mercado del tema del comercio de ropa, de costura y de zapatos y tienda deportiva. Acá asimismo en la calle Gran Colombia y Luis Cordero. También lo que es pastelería El Montañés, de Vicente Encalada y Sonia Orellana, y Bior Tecnología de Javier Villa. Son los auspiciantes y asimismo, si es que desean colocar publicidad, anuncios en este canal en YouTube que estamos emprendiendo, pues estamos siempre a las órdenes. Y pues, de mi parte como psicólogo, siempre estamos dando también asesorías a nivel individual, organizacional o social, en el campo de la psicología aplicada, asesoramientos en el campo psicológico, y pues eso es lo que es el tema de los anunciantes. Y bueno, pues el día de hoy estoy acá con una persona muy importante para la ciudad de Cuenca y la provincia de la Suay. Estamos con el licenciado y abogado Ángel Vera Bravo, a quien hemos invitado para tener un diálogo sobre la importancia del periodismo y la realidad del periodismo en los últimos años y en la actualidad, en este siglo XXI. Él es, justamente es licenciado en periodismo, también es, como ya había mencionado, es abogado, tiene ya alrededor de 27 años de experiencia en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como también radiales, como es La Tarde, El Mercurio, pues El Tiempo, Radio El Mercurio y muchas otras radios que se han desempeñado estos 27 años ya de larga trayectoria y que, bueno, pues también escribe permanentemente en sus sitios de internet y le seguimos también en algunos de sus editoriales también, de sus escritos, que es un personaje importante. Entonces, bienvenido, licenciado Ángel Vera, un gusto que esté aquí y podamos dialogar sobre la importancia del periodismo y de su trayectoria en este campo. Buenas noches, el rato que estamos grabando. Buenas noches, doctor. Pues gracias a usted esta generosa presentación, pues lo único que hemos hecho ha sido hacer el esfuerzo para que nuestro trabajo sea el mejor con los debidos y lógicos errores que en los que se incurre cuando se elabora trabajando con la información. Pues eso, ahora el periodismo está en un conflicto muy complicado, perdón el ajuste de la cámara, porque la esencia, la esencia del periodismo que es la búsqueda de la novedad, la búsqueda de la noticia, los pormenores, el resolver los eternos interrogantes en qué, quién, cómo se desarrolla la situación problemática, la novedad, está impedida de desarrollarse o con cortapisas de desarrollarse debido a la pandemia. Es muy difícil que un reportero esté presente en el sitio de los hechos, por las dificultades de movilización, por las personas que no salen a sus actividades habituales, a sus oficinas, a los centros de trabajo. Entonces esto se ha complicado mucho. Una emisora que cerró sus transmisiones, Radiovisión, tenía un muy alaja lema, su creador, el señor Paul Rodas, decía al pie de los hechos y marcando la diferencia. Pero sucede que ahora la presencia en los hechos es virtual, la búsqueda del personaje que posee la información también es virtual y se dificulta la constatación, el vivir los hechos que queremos transmitir para poder compartirlos con las audiencias. Entonces esto es, creo, la mayor dificultad, especialmente también porque nunca antes habíamos vivido esto. Las fuentes, las personas que tienen información tienen que estar bajo resguardo en previsión de su vida. Lo que recuerdo como comunicador es que en el año 93, cuando hubo el siniestro de la Josefina, los periodistas recibimos una tarjeta roja que decía alerta roja, el acceso a determinadas áreas está restringido y usted lo hace bajo su responsabilidad. Pero esta vez no podemos acercarnos siquiera a las personas, no podemos buscarlos, no podemos buscar los hechos porque por esta restricción, incluso restricciones de transporte, aunque se diga pues que estos medios alternativos como los teléfonos móviles que transmiten a distancia, mandan fotos, mandan videos. Eso no existía en mi juventud, ya no me creo tan joven. Pero permítame contar una anécdota. Hace 25 años, cuando un periodista no llegaba a un hecho, o una situación, o una entrevista, la forma de pasarse una grabación con la grabadora de cassette, había que o meterle dentro de un cajón, dentro de una maleta, por una grabadora dando el audio y la otra grabando, o había un cable que tenía dos patitas, dos clubs machos, para pasar de grabadora a grabadora, pero con un cable. Entonces, y fíjese ahora, se puede transmitir a cualquier lugar del mundo video en tiempo real. Y si quiero pasar a un compañero, a un colega, a un amigo, puede estar en Francia, en Nueva Zelanda, que está a 16.000 kilómetros del Ecuador, pues cuestión de 40 segundos para compartir video. Y eso era imposible antes. Todavía soy el reportero, esa fue la escuela en la que nos formamos, que llega al lugar de los hechos, y como he trabajado la última fase de mi vida, 22 años, en periódicos, saca la libreta y toma apuntes. No, no, es un poco más complicado trabajar con esto para los que somos de esa escuela, ¿no? Porque mi profesor, maestro Miguel Ernesto Domínguez, nos enseñaba de los hechos, sucesos, acontecimientos, de las facultades anímicas, que son fundamentalmente sensoriales. Y sí, pues un periodista de periódico empezaba a llegar a tomar nota de cómo estaba el ambiente, qué es lo que sentía la gente, y el miedo que sentía uno mismo también. Es decir, es que hubo un accidente, una inundación. Perdón, me recuerdo, hubo un deslave hace casi 20 años en camino a Santa Isabel, y una crónica que fuimos a ver empezaba así, la casa de Tobías Araguro fue destruida por el deslave. Entonces, se trataba de transmitir sensaciones, y ahora la sensación es de miedo, de conflicto, de contagiarme, de que yo contagie a otro. Entonces, es algo sumamente complicado lo que estamos viviendo. Y si es difícil constatar, confrontar, es difícil también acercarse lo más posible a la verdad. Aunque ahora, como digo, la facilidad también de transmitirse en material, se corre el riesgo de caer en cosas que no sean verificadas, que no sean auténticas, y también por la velocidad y por la prisa con la que se está trabajando. Bueno, pues, tiempo atrás, no hace mucho tiempo atrás, había que llegar al centro de trabajo, confrontar, mirar los apuntes, ver las pruebas, recurrir a los documentos, escuchar dos veces la grabación, llamar a un señor para que me reconfirme, si es que me quiso mismo decir lo que me dijo. Entonces, teníamos otra velocidad de trabajar. Quizá como los periódicos salían al día siguiente, teníamos tres, cuatro horas para redactar nuestra página. Entonces, y si es que pasaba algo, se podía componer, aunque sea en la noche, y llamando por teléfono al periódico, den cambiando esta cosa, porque cambió, perdón, porque se modificaron ciertas circunstancias. Ahora se trabaja a una velocidad muy, muy vertiginosa, y a los que somos de la vieja escuela, pues, nos cuesta trabajo entrar. Eso. Y además de esto, bueno, que como usted dice, el tema del ritmo del trabajo es diferente con las nuevas tecnologías, el tema digital, que se ha acelerado bastante con la pandemia. Realmente la aceleración tecnológica que hemos transitado en estos últimos, que casi seis meses ya de pandemia, de estar confinados también en las casas. Entonces, tenemos otra entrevista con Cristian Ulloa Sánchez, que habíamos dialogado. Bueno, él es informático, no es periodista, pero él decía que, él es ingeniero en sistemas, él decía que con esta pandemia, bueno, ha pasado muchas cosas dentro del campo tecnológico, y con el campo tecnológico impacta, por supuesto, en la educación, en la vida cotidiana, y por supuesto también en el periodismo y la comunicación social. Entonces, él decía que habíamos justamente transitado y se había acelerado el tema de esta transición tecnológica, y hay sus pros y sus contras. ¿Cómo usted mira esto de los temas tecnológicos? Porque usted justamente afirma, ¿no?, que es un cambio de ritmo, pero también hay una información que está ahí llegada, hay las famosas fake news, que le llaman en inglés, digamos así, las noticias falsas, que bueno, pues están también en las redes sociales, muchos, incluso se han creado algunas páginas de periodistas que están de alguna manera también tratando de verificar que esta información sea cierta, porque la gente a veces también no tiene un sentido crítico por demasiada información, saturación de la información, un exceso de información, y dentro de todo ese exceso de información no se sabe si es que es real o no es real esa información. Entonces, ¿cómo mira usted estos días, estos meses de pandemia, y cómo también las tecnologías han permitido también distorsionar la información? Bueno, lo veo con preocupación, y quisiera hacer una distinción. Cuando se lanza una información inexacta, con un propósito, ya sea este político, religioso, social, pero cuando se lanza con un propósito, ya no se llama fake news. Claro, esto es una posición personal. No le llamaría yo noticia falsa, le llamaría propaganda. Porque tiene un objetivo. Me voy a imaginar una cosa. No tengo ningún, ni animadversión, ni favoritismo hacia el personaje que voy a nombrar, pero se me ocurre algo, ya. Fabricio Correa va primero en las encuestas. Y si lanzo algo como eso, en campaña electoral, eso es propaganda, eso no es fake news. Si digo, tal iglesia o tal dirigente de tal iglesia ha abusado de tal persona, probablemente, si no es verdad, o así sea verdad, mi objetivo es calumniar, perjudicar, revelar algo, o irme en contra de una corriente de pensamiento. Cuando estoy atacando a un colectivo, estoy atacando a alguien que representa una organización, un colectivo social que está en una línea ya de pensamiento, de actuación, entonces eso es propaganda, eso no es noticia falsa. Noticia falsa eran las que se publicaban los 28 de diciembre y los 6 de enero, todos los años, en muchos periódicos y medios de comunicación radiales. Alguna vez hicimos una, una colectiva en Radio Cuenca, cuando con ayuda de un vecindario grabamos que, bueno, esto fue hace 25 años o por ahí, de que determinada población del descanso estaba alarmada porque han escuchado, visto seres mutantes en el lago residual de la Josefina. Entonces, había unos croares de zapos, unos testimonios, ya. Entonces, eso es una noticia falsa, nos inventamos algo. Alguna vez también, cuando el corcho alcalde y el señor Zavala, ingeniero Hernán, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas, director regional, disputaban por la construcción de los distribuidores de tránsito en la nueva circunvalación. Entonces, era 28 y publicamos que se han enfrentado a golpes el alcalde y el director del MOV. Y poco después, el señor Zavala, el ingeniero, me dijo, no sean brutos, mi hijo ha leído la noticia y estaba organizando una banda de muchachos para ir a sonarle al alcalde. Entonces, mire usted cómo alguien publica una cosa y puede desencadenar en algo imprevisto. Los periodistas, cuando no somos rigurosos, podemos publicar, de hecho hemos publicado, informaciones inexactas. Pero una cosa es que sea inexacto, que está mal un dato, mal un nombre, y otra cosa es que sea falso. Porque lo falso, en lo falso hay dolo. El dolo es la intención de decir algo que no es verdad. No solamente pasa por la falta de rigurosidad del comunicador, que efectivamente puede pasar algo falso porque confió en una fuente y no verificó su contenido. Entonces, alguien tenía que cubrir una sesión del consejo del cantonal del municipio y publica, subió el agua potable, la tarifa del agua potable al día siguiente. A lo mejor no es cierto, no aprobaron, se echaron para atrás, de última hora pasó algo que no, algo que modificaron, o sencillamente alguien se dejó llevar por un rumor sin verificar, sin contextualizar, y ahí salió una noticia falsa. Pero lo que ahora estamos viviendo son hechos, son afirmaciones intencionadas, como digo yo, por eso, y además también tendríamos cuidado de llamarle noticia. Porque una noticia es una información que tiene un fin informativo para la colectividad, un mensaje de fin informativo. ¿Sabe, señor, que el presidente Moreno, sintiéndose mal de su salud, ha decidido renunciar al cargo porque no puede más, porque se siente agobiado de su salud, tiene un pre-infarto certificado por tal persona, etc. Ya, eso es una noticia. Pero cuando se lanzan las cosas que se lanzan por Facebook, por Twitter, que, pucha, o sea, ahí se corre el riesgo, además de calumniar, de convertir en un campo de batalla ideológico, político, o incluso de malas inclinaciones personales, de indisposiciones del uno contra el otro, en estas herramientas o medios, plataformas, del nombre que sea, porque, mire, ni siquiera en eso estamos de acuerdo porque son novísimas. Y se da algo que jamás había pasado, que todos pueden ser, todos son, ya no potenciales, sino todos son comunicadores, que pueden ponerse en común con, ¿cuántos hay en el país? 16 millones de usuarios, 16 millones, o bueno, tal vez menos, hay 16 millones de celulares, pero con 12 millones de interlocutores. Se tiene la potencialidad de ponernos en común, en contacto instantáneo y masivo, lo que antes jamás había pasado. Quienes eran comunicadores, que chévere, que lindo, si es que trabajabas en la radio y transmitías el fútbol, te oían 80 mil personas. O en el periódico, en el diario extra, que es el de mayor tiraje, le podían leer 800 mil, 200 mil diarios por unas cuatro personas que leía cada ejemplar. Entonces, eso era un mundo, pero era un privilegio fenomenal trabajar en un medio informativo. Aún las emisoras de menor alcance y de menor audiencia, pues no tenían menos de 2 mil, de 3 mil oyentes. 3 mil oyentes. ¿Qué influencia se podía tener en eso? Y debíamos cuidarnos de hacerlo bien. Pero hoy son, en un país, 12 millones. Mire lo que puede ser esto. Se puede incendiar la opinión pública. Se puede causar conmociones muy graves. Veamos qué pasó el 30 de septiembre del año, bueno, cuando le secuestraron al presidente Correa, en el 2010. Entonces, todavía las redes sociales no habían alcanzado la fuerza que han alcanzado ahora. Y entonces, los tweets, los mensajes que empezaron a correr y que medios informativos, especialmente radiales, transmitían, empezaron a causar un nerviosismo muy alto en la población. Bueno, también tienen cosas buenas, porque cuántas personas víctimas de sismos, de inundaciones, de todo, han podido salvar este tipo de mensajes, este tipo de medios cuando son responsables y son oportunos. Entonces, moraleja, cuando por más que sean novedosos, increíblemente útiles los nuevos medios, las viejas reglas deben mantenerse incólumes. O sea, enfriarnos cuando son situaciones de conflicto, enfriarnos, verificar, ir a la fuente, confrontarnos, ponernos un poco de hielo para ver qué mismo es. Porque podemos cometer errores, podemos comprometernos nosotros mismos, si es que decimos algo complicado en contra de otra persona, ¿no? No ha desaparecido, no es real, esto que dicen de que las redes no están reguladas, no es verdad, en el Código Penal sí están reguladas. Si es que cometemos con premeditación una afirmación injuriosa, degradante, peor, peor ahora, porque el alcance que se tiene de los medios virtuales es muy fuerte, ¿no? Entonces, se puede incurrir en complicaciones para la propia persona que está queriendo causar un problema y no advierta, pues, que pueden haber consecuencias graves. Y, bueno, interesante realmente estos análisis de lo que es las redes. Como usted dice, ahora todos tienen y tenemos la posibilidad, entre comillas, digo, de expresarnos, de compartir información, etcétera. Pero, evidentemente, no toda la gente sabe de comunicación, no toda la gente sabe de contrastar fuentes, no toda la gente sabe de que esas fuentes sean fidelignas, sean oportunas. Ahí caemos en un tema de la importancia, no sé, de la educación o la educomunicación sobre redes sociales, porque, pues, no todos somos ni son periodistas, ¿sí? Entonces, esto siempre digo, yo a pesar de que tengo un canal de YouTube, siempre digo, yo no soy periodista, yo soy psicólogo. Y desde esa mirada tratamos de educar un poquito a la ciudadanía desde el tema psicológico y por eso hemos tenido también otros invitados que son periodistas. Y, por ejemplo, tenemos a Juanito López, que también ha trabajado en algunos medios de comunicación allá en la ciudad de Cuenca y que es de oriundo del cantón Chordelec. Y, bueno, con él también conversábamos la importancia del periodismo, de la investigación, que decíamos que, él decía, más bien dicho, que el periodismo es investigación. Pero no todos tenemos esa educación como para tener un sentido crítico sobre las fuentes. A veces, de pronto, viene un meme, viene una noticia y a veces se tiene estas páginas que no son reales, son páginas creadas así por cualquiera, son páginas irreales, son páginas falsas. Y a veces se comparte esa información y la gente se cree sin mirar el contexto de la información, el contexto de la, no sé si es noticia, si es un meme, si es cualquier información que se dé, cómo podemos educar a los que usamos y a los que usan las redes sociales para que tengan este sentido crítico, ¿no? Cómo contextualizar cuál es la fuente, si esa fuente realmente es verdad, porque hay tantas páginas ahora creadas para desprestigiar a candidatos, a políticos, incluso a personas a nivel individual o familiar incluso. ¿Cómo educamos para que la gente tenga un sentido un poco más reflexivo, crítico, sobre estas nuevas tecnologías, las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, etc., 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 incluso el mismo YouTube. ¿Cómo educar? Bueno, doctor, quizá la situación estaría en hacer una línea de conducta, primero nosotros y luego compartir con los nuestros, con la colectividad, una línea de conducta que tengamos en cuenta quién dice algo y qué interés puede tener para decirlo. Una vez hecha esta reflexión, pues podemos asumir, consumir, compartir las informaciones que recibimos, porque como dice usted, ahora puede ser un dato de buena fe, puede ser un meme, puede ser simplemente alguien que pone lo que se le ocurre y ya, o puede tener un interés político, puede tener un interés religioso, puede tener un interés social. Bueno, como usted dice, no ahora, especialmente en tiempos de temporada política, se puede querer desprestigiar a alguien, se puede querer prestigiar sin razón a otro, nunca antes estábamos peor, o nunca antes estábamos mejor, qué bueno que eran los tiempos pasados. No. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una batalla, estamos en una batalla de pensamiento, estamos en una batalla peor ahora, estamos en una batalla electoral, en un combate político. Las ideas son combativas, pueden ser combativas. Y si alguien está combatiendo, bueno, dígalo nomás, para que haga propaganda blanca, porque la propaganda, la clasificación tradicional tiene tres fases o tiene tres clasificaciones, tres colores o por colores, la blanca es cuando la fuente se identifica de frente. Y dice el Partido Socialista, llama a votar contra la oligarquía, nuestro candidato es Juan Sánchez. Entonces, la propaganda gris es cuando se siembra rumor, cuando no se firma, cuando no se sabe de quién procede. Y la finalidad de eso es crear incertidumbre. Alguien puede decir, cuidado que fulano de tal está a favor de quitar la dolarización. Perdón, recuerdo, y al revés, la propaganda negra es la que firma con otro nombre. Se tapa, digamos, utiliza otro personaje, digamos. Utiliza otro rostro, otro comentario, otra identidad distinta a quien la emite. Hace casi cuarenta años, treinta y seis, había en Cuenca la elección de alcalde, ¿no? Entonces salieron unos panfletos, unos volantes de un... Y que decían, cuidado pueblo católico de Cuenca, Javier Muñoz quiere legalizar el aborto. Bueno, ¿qué tenía que ver el candidato alcalde con el aborto? Nada, pero firmaba el Frente de Mujeres Católicas de Cuenca. Entonces, fíjese cómo cuando hay este enfrentamiento, porque la política es un enfrentamiento. Y si es que hoy, cuando cualquier persona, ya sea como parte de una campaña, ya sea un voluntarioso que salió por ahí con su mensaje, puede pasar cualquier cosa. Entonces tenemos que estar muy alertos para preguntarnos quién está diciendo esto y qué fines puede tener. Y una vez que hagamos esa reflexión, pues muy bien, consumimos nuestro mensaje y si es necesario, lo contestamos, ¿no? Lo contestamos, dejamos. Pero ya nos damos cuenta de por dónde puede venir. Cuidado también que alguien de otro lado, sin relación con esto, pueda decir, conviértase que el mundo se va a acabar y colabore con tal cosa. No, entonces, no es sólo la política, no es sólo la política en donde está la propaganda. Mire cómo ahora, con esta situación del trámite en la Asamblea del Código de Salud, hay otro enfrentamiento entre corrientes, digamos, en contra del aborto, otros que están promoviendo cierta liberación o que se pongan nuevos casos en donde un aborto autorizado sea posible, cuando en realidad del aborto casi no habla el código. Pero se ha desatado en ciertos ámbitos de las redes un debate muy fuerte en torno a este tema. Entonces, no sólo es político, no sólo es ideológico, hay muchas cosas en donde están en juego la influencia o el afán de influir en los ciudadanos. Entonces, solamente los ciudadanos, especialmente quienes son más jóvenes, tienen que tener esta barrera, esta barrera de preguntarse de dónde proviene esto y qué fin puede perseguir. Interesante, realmente son planteamientos claves para contextualizar, para saber de qué información estamos hablando. ¿Quién lo dice y qué interés o qué fines puede tener esa información? Siempre hacernos estas preguntas para poder reflexionar sobre lo que encontramos en las redes sociales, especialmente. Y ya pasando de las redes sociales, del mundo digital, bueno, más bien no pasando, sino relacionando con los medios de comunicación tradicionales. Hemos visto en esta pandemia, y usted también ya lo dijo, algunas radios, algunos medios han quebrado prácticamente o han desaparecido. Y especialmente las radios AM, hemos tenido el caso, por ejemplo, acá en el Azuay, de las mismas ondas Azuayas, de Radio Visión, de Radio Tarki, que han ido como desapareciendo. Bueno, ¿qué mirada le da usted a esto, a estas, no sé si es quiebra económica, no sé si es un tema legal, no sé si es un tema de que no se están acoplando a las nuevas tecnologías, a las nuevas dinámicas? ¿Qué está pasando con estos cierres de algunas radios? Y no solamente de radios, sino de pronto hasta medios escritos, de pronto algunos medios de televisión. Pero bueno, evidentemente las que más hemos visto en esta pandemia, y también no solamente en esta pandemia, sino desde hace algún tiempo, que ya han ido quebrando, digamos, han ido desapareciendo. Y creo que el más conocido de estos últimos meses, una de las más conocidas ha sido Radio Ondas Azuayas, a pesar de que, bueno, los periodistas, los que hacen las entrevistas, ya están en Antena 1, que es esta radio también FM. Pero hemos visto que las AM ya han ido como desapareciendo. ¿Qué está pasando y cuál es su mirada respecto a esto? Bueno, con preocupación, con dolor, porque hemos nacido en estos medios tradicionales, en estos medios clásicos. Y la migración de audiencias... Perdón, perdón, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Nacimos en esto, nos formamos en esto... Perdón, ahora sí. Bueno, ahora sí, ya. Bueno, pues con dolor, porque nacimos en el medio clásico, en el medio tradicional, nos formamos ahí. Aprendimos a producir documentales de radio con mezcladora, con mezcladora de audio, de tres, cuatro canales. El uno era para el tocadiscos, para el tocadiscos de vinil, el otro era para el casete, otro para el micrófono de quien estaba haciendo el programa. Entonces, quizás es un temor también, el temor a ser superado por la época. Y creo que es lo que está sucediendo, porque hay una migración de audiencias muy fuerte en las nuevas generaciones que están apuntando hacia un equipo móvil en el que tienen audio, tienen video, tienen radios, tienen televisión de cualquier lugar del mundo. Entonces, los soportes, los canales tradicionales se murieron. Pues no sé qué dirá el señor McLuhan si sale de la tumba, este estudioso de los medios de comunicación que decía que el medio es realmente el mensaje. Entonces, nada pues que decir. Es la incertidumbre, es un cambio de era, es un cambio muy radical. No hay mucha opinión salvo el tener que enfrentar una nueva realidad. Ahora mismo tenemos que rehacer un trabajo porque el lenguaje para un medio digital, nos pidieron unos textos, pero el lenguaje para un medio digital ya no es el mismo que estábamos acostumbrados en un periódico físico. Hay que comprimir muchas cosas, decir en la menor cantidad de palabras, siempre esto ha sido una norma, pero ahora es mucho más estricta. Entonces, la liquidez con lo que se habla, con lo que se dice, con la velocidad con la que se trabaja. Y de hecho esto es más complicado porque cuando, vamos a decir, una plataforma de Twitter, cuando todo está en constante movimiento, la noticia no se acaba de desarrollar hasta que realmente todo termina, todo se muere o concluye. Vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, el caso de la casación de arroz verde, que deben fallar los jueces. Entonces, empezó dos, tres días antes del juicio o antes del pronunciamiento de los magistrados. Los magistrados están en sesión suspendida. Toda la semana, todo el fin de semana se sigue alimentando los criterios, se sigue alimentando los datos o datos. Entonces, cuando se reinstale la sesión, cada 10, cada 15 minutos alguien lanzará un mensaje. Entonces, son informaciones en desarrollo constante, que no para. Eso tampoco había antes. Antes había, sí había, la transmisión, la salida en vivo, con walkie-talkie. El periodista de la radio salía con el radio transmisor y empezaba a transmitir qué es lo que pasaba en el Parque Calderón de Cuenca. Los estudiantes de la Universidad de la FEUE salieron, intentaron tomarse la gobernación, fueron reprimidos por la policía. Y eso era transmisión en vivo, en caliente o en bastante tibio, ¿no? Dos, tres minutos antes o después, perdón. Pero hoy no, hoy es el tiempo real. Perfecto, realmente estos temas, justamente de estos medios que se han ido prácticamente desapareciendo. Bueno, se ve que algunas radios, y no solamente radios, me refiero, por ejemplo, al caso de la misma institución donde usted trabajó también en el mismo Mercurio, también ya está siendo no solamente escrito, sino que más bien se van convirtiendo en multimedios, digamos así. Es ya la era de la multimedia, digamos así, donde que ya no solamente el Mercurio es escrito, sino también es escrito, es, digamos, auditivo y también visual. Y eso se plasma ya en las mismas redes sociales, en el mismo Facebook, en el mismo YouTube. Es como que van transformándose y van acoplándose a estas nuevas realidades. Y los medios que no se han ido acoplando a esas nuevas realidades, de pronto están empezando a desaparecer. Bueno, ¿y cómo ve ya el tema del periodismo a mediano y largo plazo? Ya con estas nuevas tecnologías, hemos hecho un poco el repaso de lo que ha sido antes, en los noventas, como usted mencionaba, que son de la vieja escuela, digamos así. De pronto hemos analizado lo que ha pasado en esta pandemia, la aceleración digital. Y, pues, ¿qué se nos viene? ¿Considera que ya los medios, por ejemplo, tradicionales van a seguir desapareciendo? De pronto la misma prensa escrita desaparecerá del todo de aquí a unos, qué sé yo, 10, 20 años o se mantendrá. Sabemos que los libros, en el caso de los libros, a pesar de que ha habido ya la evolución justamente de los mismos medios escritos, las revistas, la radio, la televisión, todavía tenemos libros, digamos así. Y hay mucha gente, incluso las nuevas generaciones, no todos, pero una gran parte todavía sigue leyendo. Pero, ¿qué va a pasar con los medios tradicionales? Me estoy refiriendo a prensa escrita, se va a seguir imprimiendo. En el caso de las radios, van a seguir manteniéndose lo que es las frecuencias FM. En el caso de la televisión, asimismo, los mismos canales. ¿O en 10, 20 años usted proyecta o, no sé, cómo analiza ese panorama a 10, 20, 30 años en cuanto a los medios de comunicación y al periodismo? Doctor, hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Porque, aunque ahora con la pandemia, quizá quienes les ha ido mejor es a la radio, pero no sabemos realmente cuál va a ser el futuro, porque ya los soportes o los receptores, por mejor decir, los receptores son completamente distintos, los receptores son equipos móviles que reciben al mismo tiempo, en tiempo real, en forma masiva, todo tipo de material comunicativo. Recibimos un libro, en 20 segundos, a través de un texto de Whatsapp. Recibimos un audio, una comunicación, un mensaje que alguien que está al otro lado del mundo o en la misma ciudad, por favor, se escribe y se manda videos desde la cárcel. Lo curioso es que fuera a la cárcel no puede mandar el video. Entonces, vemos que, no, no sabemos qué futuro tenemos. Tal vez los medios tradicionales inventarse nuevas cosas. Nos corresponde, no sé si vamos a acompañar a los ciudadanos en las reuniones del Comité Barrial, si es que vamos a transmitir el campeonato de fútbol de la escuela, de todas las escuelas, para que el ciudadano recupere la, no sé decir confianza perdida, pero sí la audiencia perdida, porque sí se ha perdido mucha audiencia. Tal vez esto sea un medio paliativo, pero ya, como digo, los receptores cambiaron totalmente. Además, el otro ingrediente es que el 60% tal vez de la población ecuatoriana es menor de 28 años. Entonces, los que tenemos 50, los que tienen 60, y, oiga, ya somos de otra generación, que no estamos, a lo mejor no estamos sintiendo o no estamos compartiendo con los intereses de los más jóvenes, con su lenguaje, con sus sensibilidades. Ahora, ahora es otra realidad, inclusive por los sentimientos que tiene la población. Fíjese usted que ahora es quizá mucho más crítico, perdón un ejemplo, en ningún sentido estoy ni a favor de ningún tipo de violencia, pero fulano tal persona hizo quebrar un banco, a lo mejor duele poco, pero si decimos que la misma persona le acaba de pegar a su peso, entonces, caramba, ¿no? Empiezan a multiplicarse un sentimiento de rechazo hacia actitudes que ahora son absolutamente, siempre fueron condenables, pero ahora lo son muchísimo más. Vemos, por ejemplo, como en cierta línea de jóvenes que están muy sensibilizados con el medio ambiente, con el agua, y eso está muy bien, pero 40 años, 30 años atrás, ese tipo de conflictos le prestábamos poca atención y hacíamos mal en prestarles poca atención. Entonces, también los intereses, también los deseos, los deseos de los jóvenes de la generación que tienen menos de 30 años, es súper diferente a cómo pensábamos nosotros, por quizá también un factor de educación, porque quienes tenemos 40, 50 años, todavía fuimos educados, formados con los moldes tradicionales, con la autoridad, con el verticalismo, con, no sé, seguimos el norte que trazó el superior, la ley, y había poco espacio para la subversión, no solo para la subversión radical, violenta, sino para intentar modificar ciertas cosas, había bastante, hasta cierto punto, represión también, desde la forma cómo se educaba, cómo nos educaban cuando niños. Entonces, hoy es un ambiente totalmente distinto, y bueno, pues hay que sintonizar con los intereses de los jóvenes, con sus valores, con su cosmovisión, y darles espacio, que ellos mismos se lo están tomando con los nuevos medios, los nuevos sistemas, ¿no? Eso pasa, y ya pues es parte de la evolución. ¿Qué se puede hacer ante eso, no? Seguir con, creo, valores inmutables, eso sí es inmutable, el deseo de buscar la verdad. Perdón, aquí una reflexión, que en este pasaje del Evangelio, que es impactante, el diálogo que se narra entre Jesús y Poncio Pilato, cuando Jesús afirma que he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y como periodista, la pregunta más terrible que uno se puede hacer es la respuesta de Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Dónde está? Pero creo que si no nos planteamos esa pregunta, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Quién la tiene? Y ya se acabó la comunicación, pues se acabó el periodismo, se acabó, se acabó. No importa si tienes celular, Zoom, Facebook, Instagram, no sé, pues Messenger, lo que sea, pero si tu afán no es ese, no es la búsqueda, hallarla y compartirla, y ya no somos periodistas, somos lo que sea, pero eso no se debe morir, porque ahí sí ya se pegó. Así es, realmente son temas que implican justamente esa reflexión, digamos, de alguna manera más profunda, digamos, del tema de la verdad. Bueno, pues, más bien se ha analizado, como dice usted, lo que es el periodismo, lo que es esta nueva era del siglo XXI, de las tecnologías, contrastando con lo que han sido los medios tradicionales antes del 2005 o 2010, y justamente hay un cambio ya generacional en estas dinámicas del periodismo, de la comunicación, de los medios digitales, etcétera. Digamos, en un sentido ya de cierre, y también de paso, agradecerle por su tiempo, que es valioso, de compartir estas reflexiones de ustedes, desde esta mirada justamente de tantos años ya en el periodismo, de 23 años aproximadamente en el periodismo, y tanto en el escrito como en el radial. ¿Cuáles serían sus últimas palabras, su mensaje de cierre? Esperando también que en próximas ocasiones podamos seguir dialogando, porque yo creo que es esa reflexión. Y cuando conversaba con Juanito López, que asimismo dialogamos sobre el periodismo, yo le decía, bueno, pues, lo que debería hacer más bien es que el periodista le investigue al psicólogo, o le entreviste al psicólogo, en este caso hemos hecho un cambio de roles, más bien el psicólogo preguntando a un periodista su experiencia, porque a veces el periodismo está tras una grabadora, tras cámaras, tras una máquina de escribir, tras una computadora, pero a veces es importante también su opinión, su análisis, desde su experiencia periodística, para asimismo darle a conocer la importancia del periodismo en este contexto, donde que hay muchos comunicadores, pero pocos periodistas, y pues necesitamos esa visión también desde el periodismo y esas reflexiones. Entonces, por eso justamente le había invitado a analizar estos temas. Entonces, de pronto algo que quedó pendiente, algún mensaje, ya en un sentido de cierre y de despedida, para no tomar mucho de su tiempo en honor a esto. Entonces, no sé si en unos dos, tres minutitos, algo que haya quedado pendiente y que quiera decir en un sentido ya de cierre. Pues nada, doctor, muchas gracias por la invitación, y simplemente reiterar, pues, a los amigos de la audiencia, tener presente esto, tener presente que en una situación tan novísima como la que tenemos, de que toda persona es comunicador, comunicadora, y toda persona tiene el potencial de transmitir, de emitir sus deseos, sus opiniones, sus pensamientos, en forma masiva, en forma global. Hagámoslo simplemente con responsabilidad y consumamos también el material que recibimos advirtiendo quién puede estar detrás de eso, qué interés puede tener. Y bueno, nosotros también, porque a ratos es bonito sumarnos a la fiesta, ¿no es cierto? Colaborar con un meme, dar por allí alguna cosa. Cuidado también con los scratches, ¿no? Porque se puede causar mucho, mucho, se puede causar mucho daño. Hay que ser cautos con lo que vamos a decir, porque es igual que estemos insultando a alguien en la plaza pública, dando mensajes de negatividad, de cosas que pueden traer complicaciones a las personas, a la familia, a nosotros mismos. El cuidarnos con esa coraza del valor humano en el que debemos actuar siempre, ¿no? Sin importar en qué época estemos, es igual si es el año 1100 antes de Cristo o ahora, ¿no? Esa condición de transparencia que debemos mantener al máximo en nuestra vida cotidiana, doctor. Muchísimas gracias, licenciado y abogado Ángel Vera Bravo, con quien hemos dialogado justamente sobre la importancia del periodismo, la educación, lo que es la sociedad tecnológica y digital. Pues, asimismo, agradecerle, deseándole muchos éxitos también. Ha tenido más de, me equivoqué hace un momento, dije 23, son 27 años de trayectoria en el campo periodístico. Y, pues, que quede este mensaje también para los nuevos periodistas, y no solamente para los periodistas, sino que también para las personas que queremos utilizar responsablemente las redes sociales. en esta era donde que todos, de alguna manera, comunicamos algo. De pronto no somos periodistas, no somos comunicadores graduados en la universidad, pero estamos emitiendo mensajes o recibiendo mensajes. Entonces, es importante su experiencia y agradecerle. Con esto estamos terminando, sin antes mencionar y agradecer a nuestras personas que nos apoyan, como es Orellana Construcciones, esta empresa inmobiliaria, de marketing y de ingeniería civil, Chajes Orex, acá en el Cantón Guaracé. Ustedes pueden ingresar a las páginas de Orellana Construcciones en Facebook, de Chajes Orex, el Montañés Cafetería y Pastelería, y Bior Tecnología. Ustedes les busquen en Facebook y son las personas que nos están, y las empresas que nos están apoyando. Asimismo, a las personas que nos siguen en Facebook, vayan a mi canal como Elvis Orellana Espinosa en YouTube, y ahí van a tener diferentes conferencias sobre la psicología, la psicología teórica, la psicología aplicada, la psicología social, la psicología organizacional, lo que es el tema del deporte. Van a tener varias conferencias educativas de información, y también tenemos estas entrevistas, como hemos mantenido el día de hoy, con diversas personas del campo político, del campo social, cultural, educativo, educativo, científico, deportivo, con quienes siempre estamos analizando diversos temas, dialogando, intercambiando experiencias, en un sentido más bien de sensibilización, de educación, tiene un fin bastante educativo, digamos, estos diálogos, estas reflexiones, que nos permiten, digamos, de alguna manera sensibilizarnos ante diferentes temas, y la difusión científica, la difusión cultural y deportiva. Con esto, amigos y amigas, estamos cerrando. Un gusto, licenciado Vera, ha sido un placer dialogar, intercambiar algunos saberes y experiencias, y pues estaremos en contacto, y pues muchísimas gracias. Un gusto y pase bien. Gracias, doctor. Muy amable usted, y saludos a la audiencia de usted, y de la que sigue sus canales. Pase bien. Un gusto. Buenas.